ICTUS está cambiando vidas en Nicaragua Bendiciones Ministerio ICTUS, les saluda el Pastor Nubi, Ariel Urrutia Blandón de la Iglesia de Dios Nuevo Pacto Nuevo Pacto inició atendiendo niños, iniciamos bendiciendo niños desde las diferentes edades y vimos la necesidad de poder alimentar a la niñez iniciamos dándole comida a los niños, llevándole la palabra del Señor pero hace un año y algunos meses tuvimos la gran bendición de poder tener contactos con ICTUS nacional e internacional y vino a cambiar la perspectiva de nuestra iglesia y a llenar la necesidad de cada una de las familias pues primeramente agradecida con Dios porque a raíz de que ellas van a la iglesia si han cambiado bastante su forma de ser y a raíz de que ha entrado como dice ICTUS a la iglesia me gusta porque cantamos ella antes, no yo no voy a ir, andatemos sola le decía a ella y mire mamá ahí está bonito, me va a acompañar bueno ahí te voy a acompañar pero vamos a ir usted y mi papá oiga porque usted está bonito entonces si he visto un cambio en mis hijas porque se entusiasma además le llama la atención ICTUS ha cambiado la vida de muchos niños porque a través de ICTUS hemos podido discipular con la palabra del Señor hemos podido impactar a padres y a madres a través de la enseñanza, a través del discipulado y los niños han llevado la bendición a sus hogares noviembre es el mes de dar gracias algunos lo celebran con el día de acción de gracias con actividades como comer o expresar gratitud por la familia por los amigos o por la salud pero los niños de ICTUS en toda Latinoamérica dan gracias el día 28 de noviembre que es el día para dar es el día en que cualquier persona dona la causa de organización que más signifique para ella cuando una persona hace una donación al ministerio ICTUS en cualquier país en el día para dar ese dinero hace posible que más niños y niñas reciban ayuda y ministerio para ver vidas cambiadas así que cuando usted está dando una donación a ICTUS no solamente está dando dinero sino también le está dando a un niño la alegría y la emoción por un regalo de Navidad y cada niño estará muy agradecido te invitamos a unirte a nosotros dando una donación que ayude a niños en su país brindándoles ayuda y ministerio a todos y a las que llegan a la ICTUS en la que siempre se va a tener un DIY